Junio se caracteriza por ser un mes en el que muchos aprovechan para irse de vacaciones, no solo por la terminación de la temporada escolar, sino por el clima cálido que caracteriza esta época del año. Una de las preocupaciones de las mujeres antes de irse de paseo es el vestuario, que este y no solo sea cómodo, sino acorde a las tendencias. Vamos a ver los pantalones cargo, shorts cargo, faldas cargo, vamos a ver todavía está el satín vigente, vamos a ver los outfits monocromáticos, vamos a ver los outfits en total jeans, los colores claros, el lila, ya están todas su moda en este momento, tenemos mucho de donde escoger. Además del denim, las telas satinadas y los brillos toman protagonismo. Vamos a ver los crocto, las blusas o vamos a ver las chaquetas usadas como blusas y como la traigo puesta hoy. Mira por ejemplo mi outfit es un total jeans y si las combinamos con acentos vibrantes, o sea carteras y zapatos en tonos como el verde, el naranja, quedan súper súper bien. El color nude, el lila y el blanco van muy bien con el verano. Diferentes opciones que las mujeres pueden poner en práctica desde casa a la hora de elegir las prendas para su próximo viaje. Lo más importante es sentirse cómoda y segura.